Yo decidiré el camino Ya veremos Uy, turno cero, ¿está desplazado quizás? Turno cero, ha sido relegado ¿Ha sido relegado de su línea? ¿Qué ha pasado, turno? Decidimos que es mejor que no siga yendo él a mí ¡Ari! ¡Ari! ¿Qué? Que están abajo pegándose ¿Qué me cuentas a mí? Que... Ha ganado productivo con tu vida Joder, no saben nunca hacer nada solos, macho Siempre están necesitados de ayuda No es lo típico, que te mueves para ahí Sin ningún objetivo, claro Que se mueren, que se mueren, que se mueren ¡Dios mío! Yo tiré hasta el prender A ver, coja Me siguen me callando ¡Hala, por listo! Voy a por el Wukong, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene? Lo mato, ¿eh? Ha muerto una liada ¡Hala, doble! Me dice hasta aquí, ¿eh? Ya, yo no estaba muerto Yo no veo nada ¡Gracias! ¡Arriba, faltan! ¡No! 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 ¿Dónde está el tirador? Está por aquí Muy buena ¿Dónde dices que está? ¿Hacemos ahora esta? Espera, espera No, no, que me vio Voy a chequearle aquí Buena Uy Vale Tengo que pirar, eh En ese mar Hombre, turno ¿No cogiste el heraldo? Ah, no, no ¿Lo cogiste? ¿Y me dejáis con solo contra la tía? Voy, voy, voy Voy, voy, voy Yo no tengo maná Yo no tengo mucho, pero bueno Intentaremos ayudar ¿Te va, no? Vete, vete, no te pegues, eh Ha muerto un enemigo Ha muerto Vamos a ver Dímelo que me entere Si no me entero No vale de nada Aparte yo No, no Tengo una cabeza Que me habla Si se me va la puta olla No No me entero Solo dices una cosa Como el medio Como el medio me sigue quitando muertes Lo reporto El medio está haciendo lo mismo que tú Gasté un teleport para ir abajo Y me quitaste la kill Nadie te había llamado ¿Qué es esto? Ah, tío Me van a unir todos, eh Y los voy a matar Al menos son tocados Como yo entro yo ahí Joder, chaval Qué bukake Tantos súper tocados, eh Vamos a retroceder, eh Porque, bueno Intentamos tirar aquí si quieres Es que no tengo ulti Y me pueden matar Yo lo tiro, eh Entonces tuneo Uff Y me lo tiro Y me lo tiro Ah, he fallado Nada, nada Esto se está mirando para la inopia, tío Dios mío Haciendo uno de los dos Madre mía Voy por detrás, eh Está la maga aquí, eh Está la maga aquí Salud, tira pinta de morir Ole Cuchira por ti Es que ves, tira el teleport Y no me van a ser uno de mis habilidades, tío Increíble Todas, además Mis habilidades fallan contra eso Quieres suicidar Ah, no Es una brillante Me la ha liado Me gusta Buenísima Este es el momento en el que ya saben que Me han cagado Vale, si sale la Zoe yo me lanzo, eh Es más, no sé si irá por Bueno, señores Sale la Zoe en cinco, eh Buenísima Sí, señor Paciencia, macro y compañerismo Ole Ole, chaval Qué buena partida, eh Paciencia, macro y compañerismo Ole Somos bronce Somos bronce Estaba en clasificatorias para subir No sé por qué me subió de repente Si solo había jugado una partida Lo más guay es que en la siguiente partida Vamos a empezar a insultar Malditos hierros No, el chaval, qué guay A verla Claro, no me hizo el simbolito de bronce No pude ver el cambio Ah, vale Hierro Ah, vale, vale Estoy en clasificatorias en solo dúo También Y ahora en flexible Subí a bronce cuatro ¿Qué hay? ¿Bronce cuatro o hay bronce cinco? Cuatro ¡Joma! He 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 he